Bueno, estamos con Hernán Quirelli, entrenador de la Vila. Hernán, un resultado bastante bueno contra un equipo que tal vez sea de los rivales de ahí arriba, ¿no? En esta división de Norvés. Sí, un equipo muy duro, muy peligroso. Más allá de que el resultado por ahí parece un poquito amplio, San Cugas lo dejás jugar un par de pelotas, te meten dos tries, dos ensayos, y se te vienen arriba terriblemente. Así que hasta el último segundo estábamos ahí que termine ya, porque sabemos, el año pasado nos tocó un partido similar y se largaron a jugar con el tantador abajo, se largaron a jugar, se venían de todos lados y la verdad que juegan muy bien. Cuando les salen las cosas, juegan muy bien. Así que sabíamos de la peligrosidad del partido, nosotros también intentamos jugar. Hoy quizás cerramos un poquito más el juego por una cuestión del rival, que por ahí... Algo lógico, ¿no? Sí, algo lógico también, hay que jugar con eso, pero bueno, muy contentos. Pero igual, hay que seguir trabajando, no se ha ganado nada todavía. Próximo partido, Las Avellas, y ¿cómo sigue esta temporada para la Vila? ¿El objetivo está claro, no el ascenso? Bueno, el objetivo ahora es jugar la fase de ascenso, sinceramente. El próximo partido jugamos con Buc en Barcelona. El objetivo es jugar la fase de ascenso, el año pasado por un puntito se nos fue, por un problema que tuvimos también, que nos quitaron un punto, no pudo ser. Pero bueno, tuvimos también cambios de jugadores, empezar otra vez de cero. Y trabajando, trabajando, estamos irregulares, partidos buenos, partidos más o menos, como todos me imagino, y aquí hay que seguir trabajando hasta el final. Contanos un poco, para los que no somos de aquí, de la Vila, ¿cómo es un poco el club? ¿Tienen un segundo equipo que juega en regional? ¿Con cuánta gente cuenta en el senior, más o menos? Sí, tenemos un segundo equipo en regional, la verdad que es un pueblo chico, un pueblo de 25.000 habitantes, nos cuesta, pero bueno, este año han subido algunos chicos juveniles. El segundo equipo está en tercera regional. Han jugado ya un partido, chicos con mucho entusiasmo. Entrenamos todos juntos, entramos todos juntos. Por un lado se complica a veces por la diferencia de nivel, pero es, digamos, el objetivo del club es ese, que estemos todos juntos para que no se motive nadie. Y vamos partidos, partidos, emparchando, jugando con gente, y es lo que toca, es lo que toca. En otras épocas fue distinto aquí, y bueno, ahora toca esforzarse más. Ahora hay que agudizar el ingenio, ¿no?, para mejorarlo. Bueno, Hernán, muchas gracias, y que sigan los éxitos en esta edición de Norvés, y ya nos estaremos viendo por los campos. Bueno, gracias a ustedes por el seguimiento que le hacen al rugby, yo los sigo también desde aquí, veo los partidos, veo la entrevista, así que muchas gracias por seguir al rugby aquí en España, que por ahí necesitamos más de esto, ¿no? Muchas gracias, Hernán, y suerte.